Bueno, aquí, a quien ven en pantalla es Cheo Sonnen. Cheo Sonnen, ya antes en el podcast de Flagrant 2, si no me equivoco, ya había sacado unos comentarios sobre Lebron, diciendo que tenían el mismo distribuidor de esteroides, de que él sabía lo que estaba consumiendo Lebron, que era EPO, que era testosterona, que era hormona del crecimiento. Bueno, en este caso, volvió a hablar sobre lo mismo, le volvieron a preguntar sobre el tema de Lebron, y estas fueron las declaraciones de Cheo Sonnen. Vamos a revisar lo que dijo. Bueno, estas fueron las declaraciones de Cheo Sonnen. Vamos a revisarlo aquí. Dice... Ah, lo primero, Cheo Sonnen dice, ah, es que Lebron estaba yendo a las peleas de la UFC, y no estaba siendo autógrafo, y eso y lo otro, y no me gustó. Dice... Dice, y tenemos una cosa en común, nosotros usamos el mismo distribuidor de esteroides, de EPO, dice, y yo no veo nada malo con las drogas que mejoran tu rendimiento, dice. La gente va a tratar de salir a decir que ellas son malas, para aquí y allá. Dice, pero eso lo puedes poner en mi contra. Si hay algo que me va a hacer mejor, que me va a ayudar a rendir más, dice, lo voy a tomar. Dice, pero no voy a mentir, como muchas otras personas mienten al respecto, como para Lebron, dice, dice, yo crecí en la era de Hulk Hogan, donde yo estaba tomando mis vitaminas, estaba haciendo mis flexiones cada noche, y me miraba al espejo haciendo poses de músculo, o poses de físico-culturista, dice, y en 10 años nunca pude poner ningún músculo en mi cuerpo. Dice, pero Hulk Hogan, ¿por qué? Dice, ¿por qué Hulk Hogan? En este caso, eso es lo otro, Cheo Sonan no solamente está sacando o trayendo a colación a Lebron, habló de La Roca, habló de Hulk Hogan, habló de Tiger Woods antes, habló de otras grandes celebridades del deporte. ¿Por qué ninguna de estas celebridades grandes del deporte han demandado a Cheo Sonan por calumnias? ¿Por qué ninguna de ellas ha demandado a Cheo Sonan por calumnias? Ustedes me responden. Bueno, dice, dice, es una droga tremenda, dice, pero es una medicina legal. Dice, esa es una de las cosas que es legal ahora. Dice, tú puedes bañarla en los deportes, y hay distintas reglas, dice, pero también como lo hizo Lance Armstrong, dice, cuando él realmente, al final reconoció, al parecer, que estaba usando EPO, y el EPO, dice, es lo más grande. Dice, yo pasaría entre otros suplementos para solo tener EPO. Dice, es muy difícil de conseguir, es bastante cara. Dice, nosotros tenemos al mismo tipo. Ah, y eso, acá también dice, yo no estoy sapeando a Lebron. Dice, yo no estoy sapeando a Lebron. Dice, yo simplemente lo dije por él, porque él no quería reconocerlo. Dice, ah, aquí también. Dice, si tú quieres jugar baloncesto, si tú quieres jugar hasta los 38 años, si tú quieres ser el MVP de la liga, obviamente, Cheo Sonnen no ve un carajo de la NBA, porque Lebron no ha sido el MVP desde el 2013, weón. Pero bueno, entendemos el mensaje. Cheo Sonnen dice, si tú quieres jugar básquet, si tú quieres llegar a los 38 años, si tú quieres ser el MVP de la liga, tú solo no puedes hacer algunas cosas. Dice, tienes que hacer otras cosas también. Dice, dice, déjame compartir esto contigo. Yo tengo el mismo problema con La Roca. La Roca es un buen tipo aquí y allá. Dice, pero no entiendo por qué él reniega el uso de esteroides. Dice, John Cena, John Cena, otro actor que ahora también actúa, otro gran personaje del deporte. ¿Por qué ninguna de estas personalidades demanda a Cheo Sonnen? Dice, John Cena también lo niega. Dice, es como muchachos, la testosterona es legal. Y eso es verdad, la testosterona es legal. Dice, los esteroides tienen una mala reputación, tienen esta mala reputación de que tú vas a ir a algún callejón oscuro y vas a conseguir una bolsa de papel con la aguja y esto y lo otro. Dice, pero, dice, pero dice, también hay medicinas legales, lo cual yo creo que son lo que están tomando estas personas que yo menciono. Dice, yo sé que, yo creo que La Roca esté tomando, yo creo que La Roca está tomando esta medicina que es legal. ¿Pero por qué no lo dices? ¿Por qué no lo dices? Como lo reconoció Sylvester Stallone, como lo reconoció Schwarzenegger, como lo reconoció también otras personas. Dice Suzanne Somers, que escribió un libro. Ah, dice, porque tú estás diciendo, tú estás, como, cómo decirlo, estás manipulando a la gente de alguna manera, o estás engañando a la gente, perdón, diciendo que es todo natural, diciendo que es todo natural, pero al final no es así. Dice, hablando de luchadores, ¿sabes por qué borraron de casi todo internet lo de la muerte de Chris Benoit? Sí, Chris Benoit, lamentablemente, se vio envuelto en un asesinato, si no me equivoco, de su familia, weón, pero, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Por los esteroides, por el CTE, por las contusiones también. Bueno, ¿qué más dice Chau Sonnen en esta entrevista? Dice, ah, acá, esto igual es otra cosa importante, dice, dice, tú puedes postear esa foto y decir que todo es natural, dice, aquí está mi, dice, pero si él sale a decir, si él saliera a decir, esta es mi dieta, esto es lo que yo como cuando quiero salirme de la rutina, esto es específicamente lo que yo hago, dice, pero deja afuera a los anabólicos, dice, lo que es, lo que es, lo que realmente está creando ese físico, no es, lo que está creando ese físico, no son los pancakes a las 4 de la mañana, no son, bueno, no son los pancakes en la mañana, no es despertarte a las 4 de la mañana, y todo este ejercicio que estás haciendo, dice, yo simplemente, dice, me atreví a decir lo que LeBron no tuvo el coraje de hacer, pero bueno, esas fueron las declaraciones de Cheo Sonnen y también de Víctor Conti, Víctor Conti, como les mencioné antes, cree que es de alguna manera sospechoso, o sospechosa la longevidad de LeBron, lo cual hemos venido hablando aquí también hace tiempo, desde que se empezaron a hablar estas especulaciones, no se olviden que pasó con LeBron y su operación en la quijada, no se olviden de eso, fíjense acá, fíjense aquí, fíjense aquí, dice, tumores y quistes mandibulares, los tumores y quistes de la mandíbula son neoplasias o lesiones relativamente raros que se desarrollan en el hueso maxilar o en los tejidos blandos de la boca y la cara, los tumores y quistes de la mandíbula a los que a veces se les denomina odontogénicos o no odontogénicos, pueden variar en tamaño y en gravedad, por lo general, dice, por aquí está, deja en buscar, deja en buscar, ¡Gracias! ¡Guau! No encuentro ahora, güey. Pero bueno, ese es el tema que quería tocar también ahí. Con respecto a estas declaraciones de Chell Sonnen, con también respecto a las declaraciones de Víctor Conti, el creador del Balco. Aquí está, aquí está, fíjense. Bueno, esta no es lo que estaba buscando, pero es lo mismo. Dice... Fíjense, dice el fundador de Balco dice que hay razones para sospechar sobre el uso de sustancias prohibidas por parte de Lebrón. Y eso es lo otro, ¿por qué Lebrón no sale a aclarar estas cosas? ¿O ustedes creen que Lebrón no está en la necesidad de aclarar estas cosas? Dice... Fíjense, bueno, aquí está obviamente mejor traducido de lo que yo hice antes. Dice, ¿qué opinas de toda la conversación en torno a Lebrón James? Kevin Garnett hace una declaración durante un podcast de que Lebrón está en ese nuevo Balco, bla, bla, bla. Y ha habido muchos rumores y especulaciones sobre toda esa investigación de la DEA sobre biogénesis. Personas vinculadas a Lebrón están conectadas a eso. ¿Deberíamos sospechar de la longevidad de la carrera de Lebrón? Víctor Conti, sí, hay motivos para sospechar. Quiero ser justo con Lebrón. No hay evidencia de que yo sepa que sea concluyente. Tenemos que tener en cuenta lo que ellos llaman el estándar. Lo tiene más allá de toda duda razonable en un tribunal penal. Usted tiene la preponderancia de la evidencia en un tribunal civil. Luego está lo que llaman satisfacción cómoda que utilizan los árbitros en el mundo del deporte. Estas cosas que acabas de mencionar, su manager, su agente, su esposa, su entrenador, todos conectados con la clínica Biogénesis, así como otro traficante de drogas en un gimnasio. Así que no solo fue Biogénesis, había otra conexión. También, luego, parte de este testimonio de que su agente iba mensualmente a la clínica Biogénesis y recogía un paquete de PED con las iniciales LJ. Y aquí también le dice Jason Whitlock, le dice, ah, no, pero LJ es por Lamar Jackson, por el jugador de fútbol americano, no para Lebrón James. Solo estoy agregando todas estas cosas que traen esta nube de sospecha. ¿Deberían sospechar? Y la respuesta es sí. Cuando Cheo Sonnen, el luchador de UFC y MMA, que trabaja para ESPN, dijo, te diré exactamente lo que está tomando. Está usando EPO. ¿Y cómo lo sé? Porque estoy usando exactamente el mismo proveedor para obtener el EPO. ¿Por qué usted y otros periodistas no acudieron a Chael? Cheo dice, lo incluyeron en su programa y le pidieron que por favor explique quién es este tipo y cómo sabe que Lebrón James lo está usando. No he oído a Lebrón James discutir eso. Ni un pito. Dice, ¿tiene? Quiero ser justo con él, pero déjame decirte algo más que sé. Justo antes de entrar en este programa llamé y hablé con un escritor. Hay muchos artículos disponibles. De hecho, incluso envié algunos de ellos como preparación para esta entrevista. Este escritor estuvo en el caso Biogenesis y en esta investigación durante seis años y medio, la palabra que usó fue que ESPN básicamente lo bloqueó para que no dijera ciertas cosas en sus artículos y reportajes. Estaba bloqueado. Dijo que había mucha información e insinuaciones, pero que no estaban dispuestos a permitirle publicar estos en sus artículos. Él dijo, escucha, ¿hay más en esto de lo que sabes? Lo que sea que eso signifique, ¿es eso suficiente para decir que Lebrón James es culpable de usar sustancias prohibidas? Ciertamente no, pero creo que es necesario darle seguimiento y personas como usted deben hacer más preguntas. ¡Guau! Bueno, ¿qué más hablan aquí? Dice, Víctor Conti, el fundador del infame y ahora desaparecido Centro de Nutrición Deportiva Valco, se unió a Fearless with Jason Whitlock de Blaze TV para discutir los controvertidos comentarios recientes hechos por la ex superestrella de la NBA, Kevin Garnett, durante un segmento de podcast con su ex compañero de equipo de los Boston Celtics, Paul Pierce, en el que Garnett dijo que Lebrón está en ese balco y en ese nuevo jugo cuando habla de las posibilidades de que Lebrón pueda durar lo suficiente en la NBA para jugar junto o contra su hijo Bronny. Guau, guau, bueno, aquí le entregué todas las declaraciones, ahora depende de ustedes. Ah, y eso es lo otro, bueno, si Lebrón no tiene nada que ver con los esteroides, ¿por qué la DEA investigó a Lebrón James? Fíjense, eso es lo otro, si tú no estás metido en nada, si tú no tienes nada que ver, ¿por qué la DEA te va a investigar a ti? ¿Por qué la DEA no investigó a Kevin Durant? ¿Por qué la DEA no investigó a Stephen Curry? ¿Por qué la DEA no investigó a otros jugadores? Ustedes me dicen. DEA, Lebrón James fue investigado, nunca hizo nada malo en la sonda de Biogenesis del 2013. ¿No le llama esto ya la atención, weón, que sea el único nombre de jugadores del NBA que esté en este tipo de noticias, weón? Si yo no tengo nada que ver, weón, si yo no tengo nada que ver, ¿por qué la DEA Culián me va a empezar a buscar a mí, weón? ¿Por qué la DEA me va a empezar a investigar a mí, weón? Dice, la DEA investigó brevemente a Lebrón James y lo absolvió de cualquier delito como parte de la investigación Biogenesis del 2013, según documentos federales obtenidos por Mike Fish de ESPN. La participación limitada de James en la investigación pareció ser una casualidad. El entrenador David Alexander, quien trabajó con James durante su tiempo con el Miami Heat y los Cleveland Cavaliers y el viejo amigo y socio comercial de James, Ernest Randy Mims, fueron nombrados por haber recibido drogas ilegales para mejorar el rendimiento. O sea, ustedes me están diciendo que la gente de negocios de Lebrón recibió droga ilegal. O sea, drogas ilegales para mejorar el rendimiento. Ustedes me están diciendo que el entrenador personal de Lebrón, o el entrenador del equipo de Lebrón en los Miami Heat y en los Cleveland Cavaliers, recibió drogas ilegales para mejorar el rendimiento y Lebrón no tiene nada que ver. ¿Ustedes son weones o se hacen? Ustedes me dicen. Los investigadores descubrieron que Mims obtuvo testosterona para uso personal después de que Alexander lo remitiera a Carlos Acevedo, un conocido traficante de sustancias para mejorar el rendimiento. Según los documentos, James fue investigado por sus vínculos con Mims y Alexander pero los investigadores no han encontrado ningún delito. ¿Ustedes en serio me van a decir que estos tipos no saben cómo actuar, que estos tipos no saben cómo esconder ciertas cosas? Eso es lo otro. De que Lebrón haya ido a buscar los paquetes por sí mismo, obviamente eso no es así. ¿Pero ustedes creen que esto no tenían un plan de acción también por detrás? ¿Ustedes creen que simplemente se le ocurrió un día al entrenador de Lebrón y al agente de negocios de Lebrón conseguir este tipo de drogas ilegales para mejorar el rendimiento, weón? ¿En serio? ¿En serio? Dice, nunca hubo ningún indicio de que Lebrón hubiera hecho algo malo. ¡Ay! Eso, weón, y las palabras que ocupan. Fíjense en las palabras. Nunca hubo ningún indicio de que Lebrón James hubiera hecho algo malo. Eso es lo otro. No están usando muchas palabras para decir simplemente que él no tiene nada que ver, weón. Mim supuestamente fue cliente de Acevedo durante solo dos meses antes de suspender el tratamiento que esperaba le ayudaría a perder peso. Esto ya lo hablamos la otra vez, ¿se acuerdan? Aparentemente es un tipo con sobrepeso y acudió a él para plantearle la posibilidad de recibir un tratamiento con testosterona que le estaban dando a un grupo de tipos con sobrepeso en Miami y perdieron mucho peso. Y eso es lo otro. ¿No se acuerdan cuando Lebrón James fue a los Cleveland Cavaliers ese primer año del 2015? ¿O en esos años no se acuerdan que Lebrón estaba súper flaco? ¿No se acuerdan después que Lebrón en la temporada del 2015 se tomó dos semanas sabáticas y se fue a Miami y volvió como un tanque, weón? ¿Nadie se acuerda de eso, weón? Dice, dijo el agente de la DEA Kevin Stenfield Un representante de James dijo que el cuatro veces jugador más valioso de la NBA no tenía conocimiento de que alguna vez estuvo bajo investigación Mims nunca fue contactado por las autoridades ni acusado de ningún delito Acevedo era un ex socio comercial de Tony Botch quien fue el centro de la investigación de Biogenesis que finalmente llevó a que varios atletas prominentes fueran descubiertos como usuarios de P.E.B. Botch fue condenado a cuatro años de prisión en 2015 fue puesto en libertad a finales del 2016 lo mismo que les dije que pasó con Víctor Conti de Valco James nunca ha dado positivo por ninguna sustancia que mejore el rendimiento ni nunca, ni ha sido vinculado con ningún P.E.B. fuera de su relación tangencial con la investigación de Biogenesis esa es otra pregunta que tengo ¿Por qué hace dos años o el año pasado testearon a Donovan Mitchell después de los 71 puntos? ¿Por qué testearon por esteroides a Damian Lillard después de los 71 puntos? Que fue hace dos años, si no me equivoco ¿Por qué nunca al viejo lo han testeado? ¿Por qué al viejo nunca lo han testeado? Y eso es lo otro ¿Ustedes no creen que si al viejo lo testean no va a ser el primero en poner en Twitter que lo testearon, weón? Porque, oh, ¿cómo se le ocurre hacerme eso a mí? Ellos piensan que yo estoy engañando el juego Strike for greatness Strike for greatness ¿En serio, weón? ¿Ustedes no creen que si al Hebron le hicieran una prueba, weón? ¿Por cositas? ¿Para detectar cositas, weón? ¿No creen ustedes que sería el primero en salir a llorar en Twitter? De que, oh, ellos están en mi contra Tengo haters, fanáticos de Jordan que son haters míos Y ahora también la Liga son, la Liga son haters míos ¿No creen que yo esto es natural? ¿En serio, weón? ¿En serio? Lo mismo aquí, fíjense Ustedes me dicen si este es LeBron James Fíjense, fíjense aquí Testosterona ¿Para qué sirve la testosterona? Para perder la grasa 6 de agosto del 2014 He aquí porque LeBron James Está perdiendo tanto peso LeBron James ha perdido mucho peso esta temporada Baja después de seguir una dieta baja en carbohidratos ¿Es una dieta baja en carbohidratos O es una dieta alta en esteroides Y en testosterona? Ustedes me dicen ¿En serio? ¿En serio este es LeBron James? Puta, ahora no aparece la foto grande, weón Vemos un segundo ¿En serio este es LeBron James? 2014 ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Es este el verdadero LeBron James? ¿O es el clon? Ustedes me dicen Fíjense Pero bueno El que crea Va a creer El que no quiera creer Jamás va a creer En serio Ustedes me dicen que pasó Pasó de eso Diablo ¿En serio? ¿En serio ustedes me están diciendo Que el viejo LeBron pasó de eso Ahora hace poco A lo que vimos anteriormente, weón Pasó de eso Pero bueno Así que Fíjense aquí 2014 2014 Fue lo que vimos antes Del artículo De por qué LeBron James De acuerdo al artículo Decía que era por una dieta baja en carbohidratos Weón Wow Era una dieta baja en carbohidratos O alta en testosterona Aquí está la historia detrás del parón de dos semanas Que cambió la temporada de LeBron James LeBron James Ayudó a cambiar la temporada de los Cleveland Cavalier Con un descanso de dos semanas en Miami A principios de enero ¿Por qué el gran LeBron James Necesita dos semanas de descanso en enero? Dice Antes del descanso James y los Cavs Lucían fuera de lugar Y James parecía notablemente Menos explosivo Parecía menos explosivo Ah James fue a Miami Para descansar su rodilla Su dolorida rodilla y espalda Dejando a los Cavs Por siete juegos Durante los cuales Terminaron uno y seis Cuando regresó Lucía como antes Ayudando a los Cavs A escalar en la clasificación Hasta el segundo puesto En el este ¿Qué fue hacer LeBron James Durante esas dos semanas? A Miami Para tratar la rodilla y la espalda ¿Qué fue hacer? Bill Simmons Tuvo al reportero de ESPN Brian Windhorst En el BS Report El martes Y Windhorst Brindó algunos antecedentes Sobre lo que sucedió Antes de que LeBron Se fuera al receso Windhorst Dice que a finales de 2014 James había estado De mal humor Y su cuerpo No estaba al 100% Después de decidir repentinamente No jugar en un partido Contra los Hawks Los Cavs le dieron dos semanas De descanso De las cuales regresó sano Y de mejor humor Aparentemente revitalizando Por algunos intercambios A mitad de temporada O sea ¿A qué fue LeBron A Miami? ¿A un circo? ¿A qué fue LeBron A Miami? ¿A un stand-up comedy? ¿Para que le cambiara el ánimo? ¡Ah! Parece que el ánimo Es el que afecta El estado El estado del cuerpo De LeBron Wow No sabía eso El gerente general De los Cavs David Griffin Cuenta la historia Comienza Windhorst Dijo que LeBron Había estado deprimido Durante semanas ¡Ah! Ahora estaba deprimido El pobre LeBron Diablo Era el cumpleaños De LeBron Era el 30 de diciembre Estaban jugando en Atlanta Fue antes de que Atlanta Tuviera su racha De 20 victorias seguidas Consecutivas Por lo que en realidad No se consideraba Un gran partido todavía Y pensaron que LeBron Iba a jugar Y LeBron Simplemente decidió No voy a jugar Como que En el último momento Les dijo No voy a jugar Ni siquiera salí al banquillo Simplemente me senté atrás Y no salí Windhorst Dice a los jefes Dice que los jefes De los Cavaliers Quedaron atónitos James había agitado Una pequeña bandera blanca Ahí Allí Simplemente No tenía ganas de jugar Nunca antes había hecho eso Siempre había jugado A través de eso Y ahí Y así fue Después de ese juego Los Cavaliers Dijeron Está bien Tómate dos semanas de descanso Porque había llegado Un punto muy bajo En serio En serio Windhorst Dice que durante la pausa De James Los Cavaliers Cambiaron por el centro Timothy Moskov Los Cavaliers Se alojaban en un hotel De San Francisco Cuando Moskov Entró por primera vez Y la actitud de James Cambió por completo Wow Ahora el responsable De que los Cleveland Cavaliers Hayan podido Enmendar el barco Fue el gran Timothy Moskov Wow Y los stand-up comedy De Miami Le ayudaron a cambiar El humor El humor al gran Lebron James Wow Dice David Griffin Cuenta la historia De que Lebron Estaba apoyado Contra la pared Todavía deprimido ¿Deprimido? Dice Y todavía Vio a Moskov Y dijo No puedo creer Lo grande que es Obviamente Había jugado Contra él Una docena de veces Pero decía No puedo creer Lo grande que es Y le gusta Que chucha Enderezarse Que dice Griff Cuenta la historia De como Lebron Simplemente se enderezó Para encontrarse con él Dice James regresó De su descanso De dos semanas En Miami El 13 de enero Para jugar Contra los Phoenix Suns Los Cavs Perdieron ese juego Empujándolos A 19 y 20 Pero James Tuvo su mejor juego De la temporada Hasta ese momento Totalizando 33 puntos 7 rebotes Y 5 asistencias Que casualidad Que salga ese número 33 ¿No? Como los mineros Y ustedes saben Ustedes saben Qué cosa más Dice Por eso Lebron Por Llorón Se queda noveno En mi top 10 Bueno Bueno Elliot Si esta wea Se comprueba De alguna manera Que Lebron James Ha estado usando esteroides Ese wea No debería estar Ni en el top 10 mil De la liga Bueno Desde ese partido Los Cavs Han tenido marca De 29 y 7 Mientras que Lebron James Promedió 24,5 48,5 De tiro 6 rebotes Y 7 asistencias Por partido Dice Nadie está muy seguro De por qué El descanso De dos semanas De James Cambió su temporada Parece más sano Y más explosivo Si lo que enfrentaba Era simplemente fatiga Y simples dolores Entonces dos semanas Podrían haber sido Suficientes Para revitalizarlo Guau Fíjense Este es otra cosa Que también No se habló O no se ha hablado Mucho Este es otra cosa Que no se ha hablado Mucho Lo que le mostré La otra vez A un brother Lebron James Recuerda su cirugía De primavera Por un tumor En la mandíbula Fue una experiencia Estresante Guau Dice Bueno Fíjense Fíjense Los médicos De la clínica Cleveland Encontraron un crecimiento En la glándula parótida De James Que produce saliva Este tipo de tumores Son algo raro En promedio Suele haber alrededor De 2.500 casos Al año Representa Solo alrededor Del 3% De todos los tumores Descubiertos Y solo el 6% De los tumores Encontrados En el área De la cabeza Y el cuello Guau 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 Bueno Aquí también quería Este es el último tema Este es el último Artículo Que voy a compartir Con ustedes De Bleacher Report Fíjense Vamos a revisar Lo que dice aquí Bleacher Report Que a veces No sé si creerlo La verdad Dice Noticias de última hora Las cargas masivas De esteroides Acuden la NBA 12 de agosto Del 2009 12 de agosto Del 2009 12 de agosto Del 2009 Dice Dice En informes Explosivos Publicados hoy Se presentaron Cargos de esteroides Contra alguno De los principales Talentos De la NBA Las acusaciones Fueron muy amplias Y ninguna De las super estrellas Del deporte Salió ilesa La primera indiscreción Se notó cuando Después de una reciente Cirugía de mandíbula A Lebron James Le realizaron una prueba De orina aleatoria Se encontraron Cuatro esteroides Diferentes En su sistema Además de un tranquilizante Para caballos De alta calidad Parece que le gustaba La ketamina A Lebron James Weón Parece que le gustaba La ketamina O el tranquil Weón Diablo Weón Se informa Que James Creció 3 pulgadas En 3 días De nuevo Que casualidad Que salga el número 33 3 pulgadas En 3 días Alguien puede creer eso Si no es en base A esteroides Weón Crecer 3 pulgadas En 3 días Weón Y pasó de 260 libras A 300 libras Con menos del 2% De grasa corporal Lebron James Que ahora mide 6 y 11 Dice que la gente En la liga Simplemente lo odia Y que esta es una afirmación Infundada Hecha por los equipos Que no tienen posibilidades De ficharlo en 2010 Dice Tuve un periodo De crecimiento acelerado Así que puedo Hacer press banca Con un Bentley No escuché a nadie Decir nada Sobre COVID Cuando anotó 81 puntos En un solo juego ¡Ay! Como les dije la otra vez No puedo esconder La información Que también sale de COVID Resulta que Brian Fue grabado en un video Por un ama de llaves En un hotel de Colorado Frotándose una extraña Loción blanca Por todo el cuerpo Tras la inspección Más detallada Se descubrió que Brian Estaba usando una crema Con esteroides Determinada De Smooth La crema suave Fue creada En un laboratorio De California Por el doctor Tel Nolis Quien dice Que fue hecha Pensando en un jugador Como Kobe Para un jugador Como Kobe Aumenta la fluidez De su juego Y hace que esos tiros En salto Increíble Esos tiros En salto Increíblemente Arqueados Caigan Bueno Ustedes me dicen Ustedes me dicen Esta fue toda La evidencia Que traté De presentar El día de hoy Como les dije Las declaraciones Hay que ver Lo de Biogenesis Cuando estaba En Cleveland La operación De Quijada Del 2009 Las conexiones Que tiene Su entrenador Personal Randy Mims También con los Que reparten Este tipo De sustancias Este tipo De cositas No se olviden Que también hay que decir Las declaraciones De Kevin Garnett Las declaraciones De Conti Las declaraciones También de Cheo Sonnen Hay muchas cosas Empiezan 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 a hacer ruidos Empiezan a hacer ruido Si el río Si el río Cuando el río suena La mayoría de veces Porque piedras trae Si el río suena Es porque la mayoría De las veces Piedras trae Así que bueno Mi gente Saludos a todos Espero que estén bien Espero que se hayan disfrutado El programa El día de hoy Estuvimos hablando Sobre el fin de semana Del básquetbol Femenino universitario Luego hablamos Sobre algunas noticias De la NBA Y ahora terminamos Hablando con esto De Lebron James Que nadie quiere reportar Y parece que todos Están haciendo los locos En España